6 con 40, hay tiro libre que termina marcando el árbitro central Antonio García estamos en el charrúa, somos futbolos y somos un radio nacional hay libre para Defensor Baker contra Larga 6 con 50 del primer tiempo, atención con esto está para darle Santana, está también Kevin Méndez que toma larga carrera va a buscar bien el golpe de cabeza este Amayo va a buscar a Ocampo también, atención con esto 7 minutos, primer tiempo, Méndez llegó, tiro al arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo Defensor! le pegó abajo, rasante la pelota vio en el vertical derecho rebotó en Darío Deniz y fue a morir al fondo del arco a los 7 con 40, Méndez le pegó Bárbaro, rasante abajo el palo la escupió el rebote en Deniz termina metiendo la bola adentro abre la cuenta la Viola que empieza a remontar la cometa Violeta defensor uno, cerro cero Kevin Méndez le pegó notable pasó a ganar Repensor ¡Golazo y sombra llegando a todo el país y el mundo! con su justa y media elegancia y con su justa y media fuerza apareció Kevin Méndez, el número 10 de la Viola para poner un zapatazo muy bueno en el tiro libre que era bastante lejos, no estaba tan cerca de unos 30 metros del arco más o menos, termina dando en el vertical izquierdo y rebotando en la espalda de Darío Deniz que no tuvo nada de suerte que no Ligo en esa situación y termina metiendo en la pelota su propia puerta habrá que ver si en el formulario se lo dan a Méndez se lo dan en contra de Dani y lo cierto es que en apenas 1 minuto de partido gana y gana bien defensor por 1 a 0 ¡Viva tu Mati! la cortó, hizo el efecto y se metió en el ángulo quedó parado Dufour y a los 35 minutos del primer tiempo fue al fondo de Elisari se la dio a Pichón Núñez que tiene un amor propio bárbaro que fue a buscar la bola que pisó el área y que le pegó a 3 dedos hizo la comba exacta pegó en el ángulo y se metió al fondo del arco lo empata la villa lo gritan los villeros lo trae el remolquecerro estamos 1 a 1 Pichón, Pichón, Pichón con un golazo bárbaro en el Cerrúa un golazo y sombra llegando a todo el país y el mundo estás enfermo Pichón enfermo golazo de Cerrú de toda la jugada más allá de la definición de Cristian Núñez hay un excelentísimo pase de Matías Alfonso para que llegue por la banda derecha a Elisari que después le pone otro formidable pase al Pichón Núñez que acaba definiendo con la cara externa de su pie derecho con una parábola hermosa para que la pelota se termine colgando en el vertical izquierdo del arco defendido por Dufour ahora sí es justo es merecido tenemos partido en el Cerrúa uno para Cerro uno para Defensor buen paso Carrasco cinco minutos de este segundo hay tiro libre para Defensor más de arriba a buscar contra el arco va tensión con esto es como un córner corto a la altura del vértice de la regra va a pegar Méndez vino el centro enroca Coelho y la van sacando a medias el disparo gol gol maturro gol maturro gol maturro gol maturro le pegó bárbaro una sucesión de rebotes la sacó Coelho la dejó corta y le quedó a maturro que sacudió el rebenca derecho que la puso abajo contra el canio zurdo se tiró Mario Dennis que no llegó y la pelota se mete abajo contra el canio izquierdo a los seis minutos de este segundo tiempo maturro pone el segundo para la viola que no hacía mérito que fue a buscar que aprovechó el horror defensivo y lo está ganando dos a uno puto a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo y esto es puto señores y señores podés jugar bien podés tener todo pero si cometés estos horrores en zona defensiva lo vas a pagar Carlos Cerro la pagó por duplicado primero con ese tiro libre de Méndez ahora con ese remate tras varios rebotes y tras varios errores de Alan Maturro para poner el dos a uno es justo no para nada es merecido y tampoco no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el partido pero el defensor aprovechó las únicas dos chances que tuvo puso dos goles y ahora en apenas seis minutos de segundo tiempo gana por dos a uno las treinta